Los 5 modelos de camiseta básica para hombre que no pueden faltar en tu armario. Recientemente adquirí la camiseta estándar con logotipo HH de Heli Hansen, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La tela es suave y cómoda, y la construcción de la camiseta es de alta calidad. El logotipo de HH en el pecho es elegante y discreto, pero aún así hace una declaración clara. He usado esta camiseta varias veces, y ha resistido muy bien a los lavados. Además, es muy versátil y puede ser usada tanto como capa base como por sí sola. Definitivamente recomendaría esta camiseta a cualquier hombre que busque una camiseta de calidad y estilizada. La camiseta Jackie Jones G Organic Basic TSS Oneknoos es genial. Es cómoda, fresca y suave al tacto. El cuello redondo es perfecto para cualquier ocasión, desde una noche informal hasta una salida con los amigos. Además, el material orgánico utilizado en su confección es sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La camiseta se ve muy bien, y es fácil de combinar con un par de jeans o pantalones cortos. Recomiendo esta camiseta a cualquier hombre que busque un aspecto elegante, casual y a la vez sostenible. Este producto es de excelente calidad, recomendable para todos los hombres que buscan una camiseta fresca y cómoda para el día a día. La tela de Levis es suave y resistente, manteniéndose en perfectas condiciones aún después de múltiples lavados. Además, su diseño es sencillo pero moderno, haciendo que sea fácil de combinar con cualquier conjunto de ropa. Sin duda, una compra que vale la pena si buscas una camiseta de alta calidad y durabilidad. He comprado la camiseta Pepe Jeans Jack para hombre y estoy muy satisfecho con mi elección. La tela es de alta calidad y su tacto es suave y cómodo. Además, su diseño es muy moderno y se adapta perfectamente a mi estilo de vestimenta. Esta camiseta es ideal para cualquier ocasión casual, y me ha sorprendido su durabilidad tras varias lavadas. Sin duda, recomiendo este producto a todos aquellos hombres que buscan una prenda de moda y de calidad. Compré la camiseta básica con cuello en V de Jack y Jones para mi esposo y le encanta. Es suave y cómoda de usar, y el cuello en V le da un toque elegante. También me gusta que la camiseta es de un color sólido, lo que permite que se la pueda combinar con cualquier tipo de pantalón. El tejido parece ser de alta calidad y resistente al lavado. Definitivamente recomendaría esta camiseta para cualquier hombre que busque una prenda cómoda y versátil para su guardarropa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.